Todos los días concursan a ver quién miente más. Los invito a que entren a las redes sociales. El senador Andrade puso un tuit en el que colocó el precio de la nafta de enero del año 2020 y el precio de la nafta de enero del año 2022. Y obviamente que hay una diferencia en pesos. Creo que era 54 en el 2020 y 70 y pico que cuesta ahora. Pero el senador Andrade lo que no tiene en cuenta en primer lugar es que el Frente Amplio votó los artículos de los combustibles referidos a la LUC. Si eran tan permiciosos, si eran tan malos, ¿por qué el Frente Amplio los votó? ¿Por qué el Parlamento los votó unánimemente? Pero además no le puede faltar el respeto a la inteligencia de la gente. ¿Cómo no se va a valorar la inflación? ¿Cómo no se va a valorar en enero del 2020 el petróleo costaba 60 dólares el barril y hoy cuesta 85? Nada dice la LUC en cuanto al aumento de los combustibles. Realmente el concurso de falacias al que estamos asistiendo indigna y tenemos que desmentirlas. No tenemos que dejar pasarlas porque en definitiva quieren engañar a los menos informados.